¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que sea muy bien, pues nada pa, a ver con quién me peleo, a ver qué hago hoy pa, este, ni idea pa, ni idea, la vida es un carnaval, a ver qué pasa carnal Ok, es el mapa este pa, que honestamente, este mapa me gusta pa, no está tan mal, mira, es grande, no hay casillas de curación para que no se larguen necesariamente Puedes ir a Madre Arfo o puedes ir a Rushar pa, está bien wey, está, buen mapa, buen mapa, Zambiro, te voy a partir tu... Men, él tiene la foto esta de la Navidad, pa, yo no tengo, esa yo no la tengo, esa tú no la tienes, esa yo no la tengo, pa, esa yo no la tengo, no mam, esa yo sí la quería, cara Men, yo esta vida no la entiendo muy bien, o sea, mira lo que me jugó pa, mira lo que jugó, ok, el este está normal pa, pero me jugó el pescado este enfermo men ¿Por qué? Slammer Head, o sea, cabeza de... ni idea pa, slam, de arrollamiento o algo así No sé, play, smash, fetch, daña a una unidad de enemigo en laza de retraso en una casilla, ok, lo voy a poder envenenar pa, está bien pa, porque lo voy a tener que curar, ¿sabes? O no, pero es que esa cosa pa, a ver, hablemos de este cosa pa, vale 4 pesos, vale 4 pesos men Do mil de vida está muy bien, el daño es pobre, la habilidad está medio meh... No sé, a mí no me convence el fobby, si te soy honesto ¿Tuki? Voy a hacer esto padrino, ¿para qué? Si el perro decide que se quiere quedar con la casilla pa Me lo envergué, ¿tuki? Mira, si se quiere quedar con la casilla pa, el otro güey le va a meter mil Y... bueno, no me lo voy a poder quebrar, ¿verdad? Mira, no importa, aquí con esto, no lo va a poder mover, ¿sabes? O sea, se va a quedar ahí pa Si se lo quiere quebrar pa, luego va a comer daño Esta cosa yo creo que la dejo por aquí padrino Para que también vaya a pegarle pa si se quiebra la araña Y... ahí está Es que yo no sé quién juega al Slammer Head, güey, o como se llame pa Al Kung Head pa, ni idea Bueno, este güey lo juega, ¿sabes? Ojo, y no tiene miedo pa, nada, está enfermo este sujeto Lo que creo que podría hacer es poner por aquí un Juanca o algo men para... Ay, güey Mira pa... Jejeje Esa, 9 pesos güey, así de fiero Es nivel 7, men, yo creo que más bien no sabe lo que está haciendo, güey, o sea 9 pesos, men A ver, si llevo la mariposa pa, va a llegar hasta aquí y luego hasta aquí Nah, la mariposa no es buena idea Pero hay cosas que sí son buena idea, ¿eh? Que podría funcionar, papi A ver A ver, padrino Tuki Bueno, no le voy a pegar en área, ¿sabes? O sea, siento que no me va a venir del todo bien Así y así 800 Si le voy a pegar pa... Creo que me lo quiebro A ver, Tuki Tuki Con esto ya vuela alto, papi Vuelo alto, perfecto Y ahora tú vas a decir Orlando, pero te van a... Tranquilo, mi amor Tengo un plan para esta situación, mira Juego a este vato, guachín Tuki Lo pongo aquí Y lo que pasa es que después le voy a poder maldecir esta cosa Si la deja ahí, ¿sabes? Pero yo no creo que la deje ahí, siéndote franco, pa No creo que esté así de loco Pero a ver, veremos, pa Veremos A ver, si me... Mira, le fune 4, pa Así que, aunque me fune a este, güey Son uno de ventaja Luego si voy y le maldigo esa cosa Vuela alto, papi Era obvio, ¿sabes? Ojo Yo lo firmo, güey Porque esa cosa vale 9, eh Mira, de momento le saqué uno de ventaja Un peso Está bien, creo yo No está mal Y ahora voy a poder maldecirle esta cosa Que, a ver Trostemente No es, este... Dimensional, güey Es monstruo Y ahorita, ¿sabes qué? No me puede jalar el perro, eh No me puede jalar, men O sea, va a venir con la araña Y sí se lo va a acabar quebrando Pero está maldito, pa Se va a acabar falleciendo Y yo no voy a perder tiempo, papi Y voy a ir hacia acá Para que empiecen los ataques rusheros, papi Y pues yo no sé cuál es su plan, men Pero honestamente Siento que me lo voy a funar A ver, para la araña La araña, güey La araña es lo que sí No le voy a poder quebrar Pero no importa Ya le maldije al que era importante, ¿sabes? Ya estás, pa ¿Qué vas a hacer, Zambinillo? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que va a seguir esos ataques, eh Ahorita lo único que puede hacer Es, pues, funarse al... Ojo Recupera la casilla que ya tenía Es un capo, men Es un capo Siento de franco, pa Yo no entiendo su genialidad, pa O sea, recupera la casilla que ya tiene Un monstruo, pa Una bestia del gaming Si te soy honesto Ahí lo va a funar, pa Pero Adivina qué Si lo quiebra así Lo voy a jalar, pa Se va a quedar aquí Y de ahí tal vez ya me quiebro al coso ese, pa Seiscientos Luego su maldición Ya me lo quiebro, pa Va a volar Y la araña ya no me puede jalar Estoy perfectísimo, güey No mames Se rindió, güey Bueno Tiene todo el sentido del mundo Que se haya rendido, pa Pero no te pases de lanza, güey O sea, yo venía a jugar, pa Venía a tirar una partida Wow Miren, una partida entre Dios ETM y Hopeloi, pa Dios ETM está muy cerca de Hopeloi, eh Y a ver, el nivel Creo que Dios ETM Tiene como nivel 21 Ajá Así que Los Phobis de Hopeloi Que son como nivel 25 Algunos ya 26, men O sea, mire Ve eso, güey Ya tiene Phobis nivel 26 Ah, te vas a la burger, pa Le saca bastante ventaja, pa Cinco niveles de ventaja Es una brutalidad Y cuatro ya también es mucho Yo creo que desde Es que un solo nivel de diferencia, pa Ya es la Es el tu Phobis se fallece O no, ¿sabes? Un solo nivel de diferencia Ya marca eso, papi Mira, los Dios ETM Nos andan con cosas, pa Sabe que le van a envenenar el zorro Así que luego, luego dice Pues bueno, luego, luego Te juego el Muffin Pero eso no siempre es una buena idea, pa Porque tú imagínate Que no hace eso Y ándale Se va hacia allá abajo, pa Ahorita supongo que va a proteger Al coso este, pa Entonces, mala jugada del Dios ETM, pa O sea, yo también lo he hecho así, pa E intentar curarlo, pa Antes de que te lo envenenen Es mala Es malísima La verdad Mira, ahora tiene un Muffin ahí Que de momento no sirve de nada, pa Tal vez después sirva de algo No, 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 no Y le pasó el tour Muy mala jugada, pa Si te soy honesto Muy, muy mala Empezar con un Phobis así Enfermo, pa Tú Va a hacer que te jueguen el counter Te jugaran el Ratic, pa No sé quién le está jugando a la cuenta Dios ETM Pero la siento extraña, pa Igual tampoco es como que Ratic Destroce al robot, ¿sabes? Sí lo counteré, pa Pero no es como que lo destroce, ¿sabes? O sea, no es como que tú digas Guau Es que este güey Fácil, el de Dios ETM Tiene más de 4.400 de vidas 3.200 Es que los robots, güey Están extremadamente rotos, man La gente aún no lo acepta, papa Pero están extremadamente rotísimos los robots Ojo, le envenena al robot, güey Una bestia Una bestia Muy buena del Jopeloipa Porque así Quiere que le acerque el Phobis, ¿sabes? Bueno, de hecho, no Hubiera sido bueno si Ratic estuviera aquí Aquí estuviera, hubiera sido buenísimo ¿Tú qué? Ok Creo que quiere pelear directamente a su Ratic Con el robot, ¿eh? Sí Estás enfermo, Jopelo El rango aquí Es que si rompe pared y le potencia el... Mira Rompe pared, güey Saca el Muffin Este coso va a pegar como... ¿Cuánto pega? 600 Va a pegar unos 900 Le va a pegar como 1800 Luego con este 2300 No le da el daño No le va a dar el daño, papi Incluso A ver Es que yo creo que no le va a dar el daño para quebrarse Lo está rushando, güey No le va a dar el daño para quebrarse los 3000, ¿sabes? Y le juega la piedra para el máximo counter de los robots Pero que a todo lo de... Contra todo lo demás no sirve, papi Pero contra los robots Uff Uff ¿Va a pegar uno y va a correr o qué va a hacer? Ojo Es que te digo, pa Si la juega extremadamente... Oh Amigo Esa es mala, pa Siento yo que esa es medio maleta Porque... Le va a pegar de rebote Bueno Pero si después puede congelarlo, pa Y quebrárselo Sí le va a salir bien Pero es que mira Son 300 de daño de rebote Vuela alto el... Nah, hermano Qué funadota, ¿eh? Güey Hizo que pareciera fácil quebrarte ese robot, güey Quebrarte ese robot es de lo más difícil del planeta Tierra, carnal Y ahora le juega esto, men No, hermano Dios, ATM Vuela altísimo, pa El enfermo de Hopeloy Hizo que pareciera fácil quebrarse al... Ese estuvo muy bien, la verdad Hizo parecer fácil quebrarse esa cosa, güey Quebrarte esa cosa es de lo más complicado, carnal Que puede haber, ¿sabes? Tiene un chingo de... ¿Se lo quiebra? No se lo quiebra, pa Le tiró la habilidad única Para guardarse la potente, ¿sabes? Y el Muffin Es que ves el Muffin, pa El Muffin no sirvió de nada nunca, men ¿Tú bien? Tal vez hasta el final, güey Puede hacer algo Pero yo no lo veo La verdad Ahí vuela alto el dedo, men Si hubiese jugado un Fobby con mejor vida, pa Pero menos daño No se lo hubiera quebrado, creo yo Porque la piedra es muy... Nah, ya volaste alto, Dios, ATM Volaste alto Le jugué el Cacadrilo Pues esa cosa es inmortal, men Una que te saca tanto... Cuatro mil setecientos de... Nah, ¿cuánto se cura cada vez que pasa el turno? Setecientos se cura... Nah, estás enfermo Nah, no, no Te quiero mucho, Dios, ATM Volaste altísimo, pa Buen intento, papi Güey, no pude quebrarse eso Y a ver qué le hace el Muffin a la piedra, pa ¿Sabes? No, se quedó un toque ¿Cuánto de vida, pa? ¿A cuánto de vida es eso? Tres Nah, qué asco, pa Ojo Bueno Va a vivir más, ¿sabes? Dos minutos más de vida, men Voló altísimo el Dios de ATM, pa Tuki Y ya le llegó la piedra, pa Y el Cacadrilo lo va a encerrar ¿Cuánto quieres apostar, papi? Encerrado Ah, no, no lo encerró, pa Pero casi, casi Se desconge... Nah No, hermano No, hermano Miniatura aquí, pa Volaste alto, Yeti Volaste altísimo Güey, qué funadota Es que... Es un error muy grande Yo creo que lo más grande del mundo, pa Fue que jugase al robot, güey Tan pronto, ¿sabes? O sea, literalmente Si juegas algo tan pesado, pa Te lo van a conterear, men Y viste cómo hizo Que pareció fácil funar un robot, pa Se lo quebró súper rápido, men Por el countersazo que le metió Entre el errático y la piedra Güey Funarte un robot Es lo más difícil del universo, pa Ese robot en preciso Es... Yo muchas veces hasta lo ignoro, güey Porque no lo puedo funar, men El perro de Hopeloi hizo que pareciera fácil Aunque le sacaba cinco niveles Pero bueno, igual... No sé No me encantó, la verdad No me encanta cómo la jugó Dios ETM Trust Ahí nos vemos, güey Ahí nos vemos